Para seguir hablando de este encuentro está con nosotros Ariel González. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos volviendo a la tierra y a lo natural o ese es el desafío? Es el desafío, es el desafío. En realidad esta tarea que acabamos de mostrar del mural de tierra es una de las actividades colaterales, digamos, paralelas, que se está realizando a raíz del encuentro este que comienza esta tarde. Aparte de este mural de tierra, hubo un concurso de construcción de viviendas sostenibles con tierra, con trabajos muy, muy interesantes, que se van a estar exhibiendo los pósters de los ganadores y en realidad de todos los que presentaron trabajo en el encuentro. Y está también este mural que acabamos de ver, que lo que intenta es poner en valor, volver a pensar en una construcción que no es la tradicional. Es un poco el eje del encuentro. Vale destacar que la industria de la construcción actual es la productora de un tercio de los gases de efecto invernadero. Un tercio de los gases de efecto invernadero. Exactamente. Consume, por ejemplo, algunos datos, la construcción en sí, a nivel planetario, el 25% del agua. Ya estamos hablando de una industria que si sigue a este ritmo, como muchas otras industrias, pero que si sigue a este ritmo, nos va a matar. Claro, sí, es una industria de las que no se consideran con chimenea, digamos. Salvo lo que es la producción de cemento y todo lo demás. Claro, pero en realidad nosotros estamos considerando este tipo de actividad de la construcción desde la cuna a la cuna. Desde la cuna a la tumba, se dice, pero nosotros entendemos desde la cuna a la cuna. O sea, desde que empezamos a explotar la materia prima hasta que demolemos el edificio. Claro. Hay algo que se llama ciclo de vida, donde se analiza qué es lo que pasa desde que en la cantera se empieza a sacar la materia prima, el procesamiento, el transporte, la ejecución de la obra, la energía que se gasta durante el uso de esa obra la energía que se gasta en la demolición de esa obra cuando deja de ser útil y qué es lo que se hace con los residuos. Muchas veces no sabemos qué hacer con los escombros de la construcción. En fin. O sea, ese es el ciclo de vida. Cuando analizamos este ciclo de vida y nos damos cuenta que es insostenible, es que empezamos a pensar qué es lo que hacemos. Y en ese, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué rol o qué diferencia sustentable tiene la construcción con tierra que mencionabas? Bien. La construcción con tierra es uno de los ejes del encuentro este que vamos a comenzar. Yo creo que tiene en este caso una preponderancia importante porque dentro de UTN Santa Fe, que es el organizador del encuentro, el auspiciante del encuentro, existe un grupo que desde hace unos 20 años viene trabajando en todo lo que es construcción sustentable con énfasis en construcción con tierra. Hacemos ensayos, hacemos investigaciones sobre diferentes técnicas. Una de las técnicas es esto que acabamos de ver, que es el revoque hecho con tierra. Y a manera lúdica y a manera de transmitir las posibilidades de la tierra es que vemos esto de un mural. El mural es una anécdota, por así decirlo. Del potencial que tiene, digamos. Del potencial que tiene. Exactamente. Pero es una anécdota porque no es que nosotros nos dedicamos a hacer murales. El mural es una de las inmensas posibilidades que tiene la tierra. La tierra puede trabajarse, ya sea como estamos mostrando acá, como revoque, que tiene una potencialidad muy grande porque no solamente es una cuestión térmica, sino una cuestión de regulación de la humedad del ambiente. Nosotros conocemos como Santa Fecino lo que es la humedad. Sí, sí. Y esto que chorrea en superficies impermeables, nunca vamos a ver que chorree en superficies revocadas o hechas con tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene la capacidad de absorber y devolver al ambiente y mantener en aproximadamente 50% de humedad un ambiente. Con lo cual, la salubridad que tiene un ambiente construido con tierra no solamente es una cuestión de textura, de energía que transmite de cuestiones térmicas, sino fundamentalmente de higroscopicidad. ¿Y qué pasa con la durabilidad de este sistema en cuanto a la construcción? Muy bien. Evidentemente, este es un tema que ha sido utilizado para bastardear, de alguna manera, la construcción con tierra. Todo material de construcción, toda técnica constructiva, tiene sus características. La tierra, como característica positiva, tiene esto que el ciclo de vida es de sacamos tierra, empleamos muy poca energía y luego la tierra vuelve a ser tierra. Este ciclo tiene una determinada durabilidad y en el transcurso tiene un determinado mantenimiento y tiene unas determinadas características de diseño. Si nosotros no respetamos las características propias del material tierra, evidentemente no vamos a obtener el resultado. Es lo mismo que si decimos, voy a ampliar vidrio y no respeto las características del poder, voy a emplear acero, voy a emplear hormigón, y no respeto las características propias del material, no voy a tener el resultado esperado. Históricamente, los materiales modernos han tapado a la tierra. Han dicho, no, tierra es mala palabra, tierra es de pobres. Cuando en realidad es el material históricamente utilizado por el ser humano para cobijarse. Incluso hay muchas construcciones históricas que persisten y están hechas de adobe. De adobe, de tapia. Uno cuando dice adobe, entiende muchas veces la construcción con tierra, cuando en realidad el adobe es una de las técnicas de construcción con tierra. En nuestra región hay históricamente mucha tapia, que es tierra apisonada, hay técnicas novedosas como el bloque de tierra comprimida, que es una refuncionalización de la tapia, utiliza muy poco agua, tiene muy buena resistencia, es muy parecido a un manpuesto. Bueno, son diferentes técnicas constructivas que se están como rescatando para lograr que el confort que hemos logrado con otros materiales persista, no estamos hablando de tener materiales que disminuyan el confort, sino al contrario, que mantengan ese confort, que lo aumenten con esta cuestión de la saludidad incluso y que gasten menos energía y que nos permitan seguir viviendo en este planeta y no destruirlo, ¿no? El aporte, incluso saliendo un poco de la tierra, que es una de las características, el aporte que quiere hacer este encuentro que comienza de la tarde. Más allá de esto que es construcción con tierra, ¿qué otros temas de debate se van a estar analizando en estas jornadas que se van a realizar en UTN, pero también va a haber jornadas en Paraná? Exactamente. Bueno, el enfoque del encuentro es de la sostenibilidad, con lo cual uno de los ejes, uno de los enfoques, sí, son materiales de construcción, es la tierra como material de construcción, pero hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, la planificación, la producción y transporte de energías limpias, y todo un montón, bueno, corrientes como net cero, que es producir la energía que uno consume, o sea, no depender... No depender del transporte de energía de una central a casa. Exactamente. Esos son diferentes enfoques que se van a dar, el tema salud, diferentes enfoques que se van a dar en el encuentro. Y además estoy viendo ahí, por ejemplo, batallas por la justicia ambiental, que me parece que es otro de los temas, porque la cuestión legal, más allá de que uno quiera construir con estas técnicas, hay legislación que hoy por hoy en algunas localidades lo impide. Entonces... Tal cual. Sí. Hay una cuestión. Este encuentro, a diferencia de un montón de encuentros que existen donde se muestran adelantos tecnológicos desde la academia y demás, que sirven para que los catedráticos expongamos ante nuestros pares los avances para que las comisiones científicas digan ¡Uy, qué bien! Han trabajado, han investigado. Y luego ese documento vaya a parar en las bibliotecas o sea nada más que un libro, es lo que no queremos. Entonces, aparte de ser un congreso donde se muestran avances tecnológicos pretende ser esto de comunidades sostenibles, o sea, edificaciones y comunidades. Si la comunidad no apropia los adelantos que los centros de investigación, que la academia realiza para la sostenibilidad, estamos como haciendo nada. Estamos, por un lado, disociados realizando una actividad interesante y por el otro lado sigue la cosa igual. En el medio está el Estado. Si el Estado no hace la unión, no promueve, no genera normativa, no visualiza que el problema es grave y que en realidad tiene que solucionarlo la misma comunidad o se soluciona desde las bases de la comunidad, creo que estamos como dando vuelta en vano. Y este es uno de los ejes del encuentro. Invitar a todos los decisores políticos para que vean actividades que se han realizado en otros países, los resultados positivos o negativos que se han logrado, como para ver de qué manera podemos implementar en la región esto. Y digo la región y ahí entro con esto que decía de Santa Fe, Paraná, algo que comentábamos antes fuera de cámara. El ambiente no reconoce la línea de punto que hay en los mapas, la línea de punto política que hay en los mapas. Y es lo que no ocurre a nosotros con Paraná, que estamos 28 kilómetros separados, hay un gran río, ese padre ministro, y que muchas veces lo entendemos como frontera y al contrario, tiene que ser el punto de unión de la región. Entonces, bueno, esto de entender que lo que pasa en Entre Ríos y lo que pasa en Santa Fe forma parte de una misma situación ambiental es uno de los ejes. Por eso es que el jueves vamos a estar en Santa Fe, en UTN, con alguna cuestión un poquito más académica, y el viernes vamos a estar en la vieja usina en Paraná haciendo mesas de intercambio y debate. A diferencia de esto de presentar ponencias y la cuestión tradicional, vamos a... A compartir el conocimiento. A compartir el conocimiento. Vamos a hacer mesas donde hay expertos que van a motivar, van a disparar, y todo el día se va a conversar sobre diferentes temas. Va a haber cuatro mesas con diferentes temas, salud, ecobarrio, energía, y bueno, planificación, y lo que se va a hacer es intercambiar qué es lo que se hace, por ejemplo, en Guatemala, qué es lo que se hace en Brasil, qué es lo que se hace en Argentina, y bueno... ¿Y cómo todo eso se puede usar acá? Exactamente. Se puede usar acá, pero no solamente es una cuestión de cómo se usa acá, sino que la gente de otro lugar vuelva a su lugar con la visión amplia de lo que se está pasando tanto en Europa como en Latinoamérica. en realidad a nosotros nos interesa y a ANTAC, que es la asociación brasilera que viene haciendo esto desde hace más de 20 años, latinoamericanizar un poco el conocimiento que se produce localmente. Ariel, te agradecemos enormemente tu tiempo, las ganas que le pusiste, y obviamente toda esta información, y la invitación está hecha para quienes quieran asistir tanto a UTN como a la usina en Paraná para poder participar de estas mesas y de estas ponencias. Gracias por venir. Muchas gracias a vos.